Nos encontramos en plena Semana de la Movilidad y con motivo de ello, esta visita gratuita. Pues a ver, con motivo de la Semana de la Movilidad, esta visita que es habitual, la del casco histórico, se ha ofertado de forma gratuita, también lo hará el sábado, la visita accesible, la modalidad auditiva, pero realmente son visitas habituales. Creemos que es una forma muy dinámica y sobre todo saludable, ya que son a pie, de conocer la ciudad. Zaragoza es una ciudad que no tiene grandes pendientes, es prácticamente plana, entonces invita a pasear. Si es accesible, en parte. Por otro lado, estamos haciendo la ruta con una silla y hay secciones que creo que no están del todo adecuadas para una silla de ruedas, pero bueno, yo creo que se está trabajando para mejorarlo, ¿no? Y por eso nosotros queremos sentir de primera mano qué es lo que se siente al ir en una silla de ruedas. Nos sentamos en una de ellas y vamos a comprobar cómo es su día a día. Marta, estamos aquí las dos sentadas en una silla de ruedas, yo intentando sentirme como tú, como es tu día a día. Empezamos ya con una puerta. ¿Cómo intentáis concienciar a la gente? Pues hacemos, uno de los recursos que hacemos es la gincana, precisamente para que la gente que no usa habitualmente las sillas de ruedas se sienta y se ponga en nuestro lugar. A los que somos usuarios de la ruedas nos toca ir aprendiendo poco a poco. En este caso la gincana es un poco rápido, pero bueno, es para que la gente pues eso, vea las dificultades con las que nos encontramos en el día a día. Aunque a Ragoza que sea una ciudad para todos es fundamental. Bueno, siguiente obstáculo, el famoso patinete. Intentaré moverlo. Si te lo encontraras tirado en el suelo por el aire todavía es más difícil. Simplemente es colocarlo bien, que nos costaría poco dejarlo en una orilla, pero como vamos con prisa no nos importa que venga detrás. Esa es la barrera, no el patinete, sino que no la parquen bien. Vamos a intentar que Zaragoza sea una ciudad accesible desde aquí, ¿no? Sobre todo. Sí, eso es lo que queremos. Gracias.